Hola, hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, un vídeo que para mí va a ser clave, en el que vamos a hablar del Curriculum Vitae, una herramienta fundamental, la herramienta principal, podríamos decir, de la búsqueda de empleo. Vamos a ver cómo desarrollar paso a paso el Curriculum, cómo estructurarlo y sobre todo cuál es el contenido que debemos incluir. Os voy a traer, os he traído, mejor dicho, un ejemplo de Curriculum para que podamos ir desglosando y viendo cada apartado. Sobre todo, una de las cosas muy importantes en las que siempre hay mucha duda es qué debemos incluir en el Curriculum, qué tengo que poner en mi Curriculum y cómo realizarlo, ¿vale? Cuánta es la extensión recomendada, qué es lo que no debo incluir, cómo lo debe enfocar y eso es básicamente lo que vamos a tratar hoy. En primer lugar, la plantilla que os he traído hoy viene de Canva, ¿vale? Canva es un programa gratuito en el que podéis encontrar un montón de plantillas y, por lo tanto, yo siempre recomiendo realizarlo a través de un programa de este tipo, ¿vale? Canva creo que es una muy buena herramienta y lo que siempre digo, no pagáis por una plantilla porque las podéis encontrar de manera gratuita, son muy fáciles de modificar y la usabilidad es muy sencillita, ¿vale? A pesar de que nosotros desde CV Top, pues sí que tenemos la opción de comprar plantillas para todos aquellos que no quieren o no saben manejarlo y lo prefieren hacer en Word, pero yo siempre digo, si puedes evitar, compra una plantilla, ¿vale? Si podéis evitarla, ir directamente a Canva porque es mucho más fácil. Nuestras plantillas, por ejemplo, como muchas de las que se venden, son en Word y al final es más difícil y complicado porque la estructura es, digamos, que se mueve mucho. Entonces, bueno, si no tenéis otra opción o realmente no queréis probar Canva, pues podéis buscar o podéis hacerlo directamente en Word, pero creo que aquí tenéis muchas más opciones. Así que nada, vamos allá y vamos a empezar un poco con la estructura del currículum. En primer lugar, y esto es algo que todos tenemos claro, debemos incluir nuestro nombre, ¿vale? Hasta aquí sencillito y poco que añadir. Debajo del nombre hay una parte muy importante que sí que siempre se suele omitir, ¿vale? Y es cuál es nuestra profesión o cuál es el puesto al que estamos aplicando, ¿vale? En este caso, director de marketing digital. Bien porque somos ya director de marketing digital o bien porque al puesto para el que estamos aplicando es de director de marketing digital. Y esto es muy importante porque cuando la persona que está leyendo el currículum vea directamente que debajo de nuestro nombre aparece el puesto específico que ellos están buscando, pues hace un match de manera directa. Y ya hace que continúen leyendo el currículum. Tenéis que tener en cuenta que una persona en el proceso de selección recibe un montón de currículums. Entonces, para valorarlo no tienen demasiado tiempo, al menos en un primer vistazo, ¿vale? Se estima que hay como unos 8 o 10 segundos, incluso menos, en saber si un currículum es válido o no es válido. Yo cuando recibo currículums me cuesta muy poquito detectar si un currículum es válido o encaja con ese puesto o no. Por tanto, lo que tenemos que hacer es facilitar ese trabajo a la persona que está en el proceso de selección y de la misma manera nos lo estamos facilitando a nosotros. Así que, sobre todo, incluir lo que se está buscando. Porque una vez que la persona o la empresa encuentre todo lo que está buscando, ahí es cuando va a empezar a seguir leyendo el contenido y introduciéndose un poquito más en toda nuestra, digamos, carrera profesional, experiencia, educación, ¿vale? Por tanto, importantísimo siempre a la hora de realizar un currículum es la adaptación. Y la adaptación tiene que ir en dos direcciones. Adaptación a nuestro propio perfil profesional, que es lo que sobre todo nos vamos a enfocar en este vídeo, y adaptación al puesto y empresa, ¿vale? La adaptación a nuestro propio perfil profesional, pues muy sencillito, tenemos que valorar lo que nosotros hemos realizado, cuál es nuestra experiencia más relevante, cuáles son nuestras habilidades más relevantes, y incluirlas, ¿vale? Hacer un currículum para cada puesto de trabajo o empresa desde cero es, pues, un montón de trabajo. Por lo tanto, la idea es tener un currículum base, y a partir de ese currículum base, que sea lo que más nos representa a nosotros, hacer pequeñas adaptaciones, siempre de manera honesta y sin engañar, al puesto y empresa al que nos estamos dirigiendo. Eso lo veremos en el próximo vídeo, o en uno de los próximos vídeos, en el que compararemos este mismo currículum con una oferta de empleo, ¿vale? Para este puesto, y ahí veremos cómo realizar las diferentes adaptaciones. Estructura del currículum. Pues, como hemos comentado antes, primero el nombre, luego el puesto, y una foto. La foto no es obligatoria, pero en ciertos países, pues, se suele exigir. Sí que hay otros países en el que no se pide la foto, de hecho, es, por así decirlo, ilegal incluirla, porque no se puede descartar por apariencia física, ni sexo, ni religión, ni edad, algo que creo que es muy, muy óptimo y se debería implantar en todos los países, pero bueno, en esos países que todavía nos lo están exigiendo, pues, no está de más incluirla. Una parte muy importante en el currículum vitae, que es algo que siempre se suele omitir, es el perfil profesional. Recordar y acordaros todos de incluir esta parte del perfil profesional. ¿Qué es el perfil profesional? Pues, bueno, básicamente un resumen, una explicación sencillita de quiénes somos nosotros como profesionales. Aquí hay una estructura que yo suelo aconsejar, os la voy a contar ahora. Ahora, el ejemplo que he incluido aquí es diferente para que veáis que hay diferentes formatos y que al final, pues bueno, el currículum no es una ley escrita, entonces no hay algo, digamos, estandarizado. Cada uno lo puede hacer como mejor crea que es conveniente y por tanto que nadie os diga que esto tiene que ser así, porque es así, porque no es así. ¿Vale? El currículum lo elegís vosotros. Sí que es verdad que hay, pues bueno, pues ciertos métodos o ciertas maneras de hacerlo mejor, que eso es lo que nos estamos enfocando a partir de, pues, la experiencia que yo tengo, por ejemplo, y lo que creo que funciona mejor. Entonces, comenzamos con el perfil profesional. El perfil profesional debe ser algo así como un pitch elevator. ¿Vale? Esto lo veremos también en otro vídeo en el que hablaremos específicamente de esto. Pero por no extendernos mucho, sería algo así como ¿Quién eres como profesional? En este caso, podríamos decir que somos un director de marketing con más de 5 años de experiencia en el sector digital. Os estoy haciendo otro ejemplo diferente al que está escrito para que así podáis comparar. Después de esta breve introducción de quiénes somos, en el que somos un director de marketing con más de 5 años de experiencia en el sector digital, vamos a comentar unas 3 o 4 habilidades nuestras clave. Pues aquí, por ejemplo, podemos nombrar la capacidad de producir ideas interesantes para campañas de marketing, que es algo, pues, bueno, que se valora, ¿no?, en este ámbito. Podemos mencionar la creatividad, podemos mencionar la habilidad para trabajar en equipo. Aquí cada uno tiene que hacer un proceso de introspección y ver cuáles son sus habilidades clave e incluirlas, en este caso, que sean relevantes para el puesto al que estamos aplicando. Como a priori no sabemos a dónde estamos aplicando, pues incluimos las 3 que más nos representan. Y posteriormente vamos a hablar del objetivo profesional. Aquí hay un fallo muy común cuando hablamos de un objetivo profesional que nos enfocamos en qué es lo que nosotros estamos buscando. Sin embargo, el foco tiene que ser en qué es lo que nosotros vamos a ofrecer. Es decir, a la empresa le interesa qué es lo que nosotros les vamos a dar. Por lo tanto, un objetivo profesional sería crear una cohesión con el equipo que permita lograr el objetivo o el proyecto final de la empresa. ¿Vale? Es nuestro objetivo que, a su vez, se traslada a el objetivo empresarial, que es lo que la empresa le interesa leer o ver. En este caso también podéis ver que he realizado una estructura en base a dos columnas. ¿Por qué? Porque yo considero que es mucho más fácil de leer. Tenéis que tener en cuenta que la manera que nosotros leemos en Occidente es siempre de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer el currículum. Es decir, que queremos que sea lo que primero vean. Si lo que primero queremos que vean sea el perfil profesional, pues lo tendremos que poner arriba. Yo en este caso creo que el perfil profesional siempre debe ir arriba. Si lo que primero nos interesa es que vean nuestra formación universitaria o nuestra educación, entonces lo que tendremos que ir es poner en este apartado nuestra formación, porque interesa más que nuestra experiencia laboral en casos, por ejemplo, en el que estamos saliendo de la carrera y lo que estamos buscando es un primer trabajo. La diferenciación de incluir esta columna aquí o esta columna a la derecha realmente no es demasiado relevante. A mí siempre me gusta más esta estructura por el motivo de que esto no pase desapercibido, ya que siempre la persona que lo lee va a ir a esta columna y esta no creo que se la vayan a saltar nunca, ¿vale? Porque es donde van a poner especial foco y atención. Por tanto, nos vamos a centrar primero en la columna de la derecha y luego hablamos de la columna de la izquierda donde aparecen las habilidades personales, las competencias, los idiomas y este tipo de habilidades que son muy importantes. La experiencia profesional, punto, clave, elemento, imprescindible en el que tenemos que poner especial atención. ¿Cómo realizarla? Lo mismo, yo os aconsejo una estructura, valorar si tiene sentido, si no tiene sentido, no toméis nada por sentado, ni de mí, ni de nadie, ¿vale? Son consejos y ya cada uno tiene que valorar si tienen sentido o no. ¿Cómo lo hago yo? En primer lugar, pongo el puesto que hemos realizado. En este caso, director de marketing digital. ¿Por qué? Porque a la empresa lo que le interesa ver es que nosotros ya tenemos experiencia en ese puesto al que estamos aplicando. Por tanto, si están buscando un director de marketing digital, aquí van a poner especial atención en ver que ya hemos tenido esta experiencia. Muchas veces yo veo que primero se pone la empresa, las fechas y por último esto. No. Creo que es mucho más relevante poner el puesto que la empresa. ¿La empresa es importante? Sí. Porque la empresa puede ser mediana, pequeña, grande, puede ser una internacional, puede tener una diferente metodología, puede ser más tradicional, una startup. Entonces, ¿puede tener relevancia? Tiene mucha relevancia, pero va a servir de apoyo a nuestro puesto. Es decir, primero van a ver qué hemos ejercido y posteriormente dónde lo hemos ejercido. Y por último, bueno, no por último, sino a la derecha ponemos las fechas para ver durante cuánto tiempo hemos llevado a cabo esa experiencia. También importante reflejarlo. Siguiente punto de la experiencia profesional. Un breve resumen de cuál hemos hecho o qué hemos hecho en el puesto de trabajo. Un breve resumen con una explicación general. Es decir, aquí por ejemplo, como director del departamento de marketing digital, me encuentro liderando un equipo de cinco personas en el que me encargo de asegurar el buen funcionamiento, convenetración y bienestar del mismo, teniendo presente la consecución de objetivos y liderando al equipo a ello. ¿Vale? Esto lo que nos da es una insignia, un resumen de cuál es nuestra labor principal, de que estamos trabajando con un equipo y liderando un equipo y que nos enfocamos en la consecución de objetivos. Perfecto. Posteriormente a esto, aquí es cuando ya vamos a hacer hincapié en tareas de manera individual, tareas concretas. Por ejemplo, mantenimiento y organización de los archivos de la oficina, actualización constante de las listas de correo electrónico y contactos. Tener en cuenta que todas estas tareas son ejemplos. ¿Vale? Un director de marketing, evidentemente, suele realizar otras tareas, pero no quería, digamos, ser tan técnico en las tareas concretas para que se entienda y que se pueda un poquito extrapolar a cada puesto. Monitoreo de las campañas de marketing en línea. ¿Vale? Si habéis hecho de manera concreta, os habéis dirigido, por ejemplo, a campañas de Facebook Ads, en Instagram, en Google, depende de lo que hayáis hecho, en campañas digital, si habéis hecho venta directa al consumidor, B2C, B2B, todo esto que sea muy relevante para vuestro puesto, que sean las funciones que, digamos, son las que más destacan, pues serían las que habría que incluir. Tener en cuenta aquí, y esto lo veremos en el apartado de adaptación, que cuando hay una oferta de empleo, se suele pedir un perfil más o menos específico, en el que dicen, pues, algo así como buscamos un director del departamento de marketing que se dedique a XXX, entonces eso sería algo para adaptar en esta parte. ¿Vale? La parte del resumen de nuestro puesto. Y siempre, siempre, siempre nos van a pedir cuáles son las tareas, cuál va a ser el día a día, qué se espera de nosotros, cuáles son los requisitos. Entonces, esto es algo que tenemos que adaptar aquí. Es decir, si la empresa busca a una persona que haga seguimiento de cobertura de prensa, que tenga relación con los medios o que tenga contacto con influencers, entonces en ese caso, si nosotros lo hemos hecho en el pasado, tenemos esa experiencia, pues sería muy importante incluirlo aquí, para que vean que realmente nosotros ya lo hemos hecho. Si no tenéis claro cuáles son las tareas, cuáles son las funciones de ese puesto que más se exigen, hay un pequeño truco que aconsejo. Y es así. Agarramos 5 o 10 ofertas de empleo de director de marketing digital y vemos cuáles son las tareas que más se están repitiendo, que más se están exigiendo, que son comunes entre ellas, y en ese caso nosotros tenemos una idea de qué es lo que se está pidiendo en ese sector y en ese puesto, y siempre y cuando las hayamos hecho, pues las incluiremos aquí para nuestro currículum base, porque es algo que realmente tiene mucha importancia y relevancia. Y por último, en la experiencia profesional, la experiencia laboral, incluimos algo muy importante que siempre se obvia, o en la mayoría de casos, y es algo vital, que son los logros. Los logros es todo aquello que nosotros hemos conseguido en el pasado, que hemos alcanzado, y es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos hecho algo en el pasado, si hemos logrado algo importante, significa que lo vamos a poder hacer en el futuro. Y esto es algo que a la empresa le interesa. Es decir, si hemos hecho un aumento de ventas del 28%, y la empresa, evidentemente, va a estar buscando a alguien que consiga incrementar las ventas, pues les va a llamar la atención tu perfil, porque vas a ser capaz de incrementar las ventas, porque seguramente hayas implementado alguna estrategia diferente, o tengas familiarización, o estés familiarizado con diferentes estrategias, que consiguen impulsar las ventas. Por tanto, es importante. Si no tenéis un logro cuantitativo, que es lo ideal, ponerlo de forma cuantitativa, porque es mucho más fácil de entender, pues siempre se pone de manera cualitativa, como hay muchas cosas que quizá no se pueden cuantificar. Pues bueno, una estrategia exitosa de expansión a mercados internacionales. Ya está. Aquí en la entrevista ya nos preguntarán un poquito ya más datos, concretos, porcentajes. Si los tenemos, si los sabemos y conocemos, pues los incluimos. Si no, pues bueno, lo ponemos de esta forma. Un punto que quiero aclarar es que todos tenemos logros. Muchas veces pensamos que no hemos realizado ningún logro, pero sí, todos hemos hecho algún logro en el trabajo y si no, no estaríamos allí. El hecho de desarrollar de manera exitosa cada día nuestras funciones en el puesto de trabajo, pues ya es un logro. Estás llevando de manera que se pide o se exige o se requiere para el puesto, pues esa tarea, lo que estás logrando, el funcionamiento de la empresa. Simplemente hay que pensar un poquito a ver cuál es la más relevante para poder incluir, pero siempre, siempre, siempre hay alguna. Y si no, preguntar a vuestros compañeros, a vuestros antiguos jefes, si tenéis buena relación con ellas, que destaquen algo de vuestra labor. Por último, en esta columna, algo importante, muy importante, que es la educación y formación. La formación es muy importante. La formación va a servir de apoyo a nuestra experiencia laboral. La experiencia es la parte práctica, la educación es la parte teórica. Si tenemos práctica, es perfecto, es algo que se valora mucho más, pero la teoría es algo que tiene, digamos, o que sirve de base para esa práctica. Entonces, yo incluyo siempre, posterior a la experiencia laboral, siempre que la experiencia sea más relevante. Es decir, si tenemos más experiencia que formación o tenemos una larga trayectoria, incluir siempre la experiencia que es donde se va a poner foco. Para aquellas personas que estéis en la primera búsqueda de un primer trabajo o de un primer empleo, o que no tengáis demasiada experiencia laboral y tengáis mucha formación, pues en ese caso se podría valorar darle la vuelta y poner la educación primero y la experiencia después. ¿Cómo se realiza el esquema de la educación? Pues de la misma manera. Ponemos nuestro título, en este caso, licenciatura en Mercado Tecnia. No sé por qué se ha cortado aquí lo siguiente. Y por último, pues igual que aquí hemos hecho la empresa y las fechas, pues aquí pondríamos la universidad y las fechas. Así de sencillito. Lo mismo con toda la educación. Si tenemos formación universitaria y tenemos un máster, pues podemos obviar, podemos omitir, por ejemplo, bachillerato, o la que sea equivalente en el país que estéis. ¿Por qué? Porque ocupa espacio y ya se sobreentiende que tenemos bachillerato si hemos alcanzado ya un grado universitario. O si hemos accedido por otra vía, como puede ser un grado superior, pero bueno, igualmente lo que adquiere más relevancia es la formación más alta. Por lo tanto, no tiene demasiado sentido incluirlo, ya que nos quita espacio importante en el currículum a la hora de extendernos. Aquí, por ejemplo, he hecho un currículum de una página para que sea más sencillito de leer. Si lo podemos incluir en una página, perfecto. Pero, por ejemplo, un perfil de este tipo, como un director de marketing digital, pues seguramente tenga mucho más experiencia. Simplemente, pues, incluido una para no estar incluyendo dos, tres o cuatro y extendernos mucho para que de esta manera sea más fácil de comprender. Nos podemos extender a dos páginas sin ningún tipo de problema. Más de dos páginas no se recomienda porque es muy difícil de leer. No es que sea muy difícil, sino que dificulta un poco la velocidad de lectura y al final se pierden datos. Por lo tanto, ser lo más concreto posible es algo muy clave. Nos vamos a la columna de la izquierda, columna muy importante, en la que vamos a hablar de nuestras habilidades, nuestras competencias y, por último, el contacto. Y luego os contaré por qué el contacto lo he puesto en este lugar. Las habilidades personales. Las habilidades personales es algo que toma mucha importancia, ¿vale? ¿Por qué? A ver un momentito, que se me está yendo el... Un pequeño fallo técnico. Vale, disculpad, es la primera vez que uso este formato y he tenido un problema técnico. No sé si lo estáis viendo bien, si no me lo pedís y os puedo mandar esta plantilla, ¿vale? Bueno, las habilidades personales es muy importante porque esto es algo que va, digamos, innato con nosotros y aparte también es algo que nosotros vamos desarrollando con el paso del tiempo y son aspectos, son competencias que se extrapolan a nuestro trabajo diario. Por ejemplo, si tenemos una gran capacidad de escucha activa, esto es algo que no se estudia en ninguna universidad, pero sí que es algo que se puede entrenar, practicar y mejorar. Y es algo muy importante. La escucha activa, sobre todo para determinados puestos. Pues si estamos tratando con clientes, estamos negociando con proveedores, la escucha activa va a ser importante. Si estamos trabajando con un equipo, liderando un equipo, va a ser muy importante. Aquí hay que tener en cuenta que es importante, valga la redundancia, incluir lo que sea relevante para ese puesto de trabajo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una gran capacidad de liderazgo, pero sin embargo el puesto no tiene nada que ver con un liderazgo de equipos o no vas a estar a cargo de equipo, pues quizá no tendría demasiado sentido. Por el contrario, si vas a aplicar a un puesto que seas el director de un departamento, pues evidentemente necesitas una habilidad de liderazgo, una capacidad de escucha activa, una gran capacidad para trabajar con un equipo, con crear cohesión, ¿vale? Y pues bueno, aquí ya vais incluyendo un poquito las que consideréis necesarias, siempre que tengan un sentido y que siempre se puedan expandir y explicar en la entrevista. Es decir, que realmente vayan con vosotros y estén alineados con vosotros. Posteriormente vamos a hablar de competencias técnicas, competencias profesionales. Las habilidades personales, pues como hemos dicho, es algo más que viene con nosotros, que las desarrollamos nosotros por otra línea diferente a la formación, aunque sí que también evidentemente se pueden entrenar. Y las competencias ya son tipos de habilidades que sí que requieren, por decirlo así, de más práctica, que las podemos estudiar, que podemos ir entrenándolas. Pues por ejemplo, en este caso, al ser director de marketing digital, pues podríamos incluir Google Analytics, podríamos incluir SEM, manejo de WordPress, Facebook Ads, Google Ads, cualquier herramienta, ¿vale? Que cualquier competencia, digamos, más técnica. Podríamos hablar, evidentemente, de programas informáticos que se requieran para el puesto. Si son muy relevantes, podríamos incluso hacer otro apartado de programas informáticos. Y, por ejemplo, si se requieren idiomas, crear otro apartado para idiomas, ¿vale? Esto sería dentro de las competencias profesionales. Y por último, el contacto. ¿Y por qué el contacto está aquí a la izquierda? Pues porque, como hemos dicho, nosotros en Occidente reímos... Ay, no reímos. Bueno, a veces también reímos, pero leemos de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Por lo tanto, el contacto es lo último que se va a ver. No tiene mucho sentido incluirlo en esta parte, porque esta parte la vamos a reservar para algo relevante, que realmente aporta información al puesto. El contacto nos sirve para cuando, una vez les hayamos enamorado, pues que vengan aquí y vean cómo contactarnos. Simplemente, poner nuestra localización, poner nuestro email, poner un teléfono y poner el LinkedIn, si lo consideráis necesario, creo que es importante. Un consejito de LinkedIn. Tenéis un código QR en la aplicación del móvil, que lo podéis descargar e incluir aquí. Y bueno, pues queda bastante bien. Y simplemente que directamente desde el móvil, mientras están leyendo el currículum con el ordenador, pues pueden acceder a vuestro LinkedIn y ver ambos perfiles a la vez. Así que nada, esto sería un poco la manera de estructurar el currículum. Seguiremos hablando de esto, es un tema muy extenso. Ya ha quedado este vídeo demasiado largo, así que lo vamos a dejar aquí. Y cualquier cosa que queráis saber de esta parte del currículum, cualquier duda, pues la vamos a ir tratando en diferentes secciones en otros vídeos. Muchas gracias por verme. Suscribiros al canal si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.